Como lo dije al principio, hago una invitación a todos los empresarios de la zona que estamos viviendo situaciones complicadas en todo nuestro entorno por el tema de seguridad, tema de salud y tema económico. Pero yo los invito también a que no solo jalemos a nuestro molino como empresarios si no hay que regresar a la ciudad, lo que mucho nos ha dado. Y yo creo que eso necesita regresarse en términos de apoyos a la gente que más necesita, involucramos con el tema de seguridad. Y bueno, yo en mi caso me involucro mucho en el tema de salud, que es mi giro. Tratamos de hacer lo más que podamos. Invitamos a todos que se sumen a ayudarnos y a pasarnos gente que tenga necesidad cordialmente invitados para poderlos ayudar. El tema de salud cada vez lo vemos más difícil porque no vemos una respuesta adecuada en el tema de las secretarías, aunque a lo mejor mejoran, pero hasta hoy está complicado. Entonces, pues es un tema que nosotros tenemos que entrarle a apoyar a la gente porque la gente se muere. Y si no tenemos la forma de resolverlo, como la hacemos. Entonces, nosotros estamos abiertos a ayudar a la mayoría de la población en cuanto a nuestras capacidades y tengamos la fuerza para hacerlo. Bueno, a todos los que hemos atendido y hemos deseado, queremos que lo digan, lo platiquen. No por el tema que nos hagan famosos, lo que queremos es que más gente sepa de los beneficios que podemos dar. Y esto no es un tema político, ni es un tema de nada, es un tema simplemente de dar. No hay ni mucho de nada.